El proyecto, a mi juicio, es un buen proyecto, mejorable, por supuesto, como todo este tipo de iniciativa. Es un proyecto que, con las indicaciones que se presentaron, las últimas, al proyecto del 2011, que fue despachado por la Cámara de Diputados, asume el desafío que tiene pendiente históricamente el Estado chileno en cuanto a eliminar esta odiosa discriminación en el ámbito económico matrimonial contra la mujer. Yo diría que el proyecto tiene tres aspectos positivos. El primero es saldar esta deuda. Chile es el único país del continente que cuenta con esta discriminación en un régimen que es importante porque es el régimen económico supletorio del matrimonio. Esa es la primera gran cuestión, el permitir que la mujer pueda participar en la administración de los bienes sociales. Y, por cierto, una cuestión que parece obvia, pero que le está vedada actualmente a ella, es que administra sus bienes propios. Entonces, salda esa deuda histórica y tiende a eliminar un aspecto de esta desigualdad estructural que las mujeres sufrimos en sociedad, ¿verdad? Y de lo cual, por cierto, no escapa el ámbito jurídico. Entonces, yo diría que ese aspecto nos pone a tono con estándares internacionales, con nuestros propios principios constitucionales y con el derecho comparado. En segundo lugar, este proyecto, y con las indicaciones, beneficia el principio de solidaridad familiar, ¿no? O sea, la familia constituye, como sabemos, el núcleo fundamental de la sociedad y en ella las personas realizan sus proyectos personales, sus proyectos familiares. Y, por cierto, esos proyectos necesitan de un sustento económico, patrimonial. Y mientras más solidario sea el régimen, es decir, mientras más permita el ayudar, ¿no?, al otro cónyuge o a la otra cónyuge, la familia puede desempeñar estos roles en función y satisfacer sus necesidades de manera mucho más expedita, ¿no?, más fácil y más justa. Entonces, creo que el proyecto cumple también con este estándar en materia de solidaridad familiar porque permite la coadministración, permite que ambos cónyuges se beneficien de las ganancias y, por lo tanto, hay un incentivo ahí para ambos de hacerlo bien, ¿no?, de gestionar de manera adecuada y eficiente los recursos familiares. Y si el régimen se beneficia, la familia entera se beneficia. Y además, desde el punto de vista del funcionamiento práctico, este régimen, como obedece a la lógica de la comunidad diferida, o sea, no actual, permite que los bienes sean comunes al término del mismo y que, por lo tanto, se tenga algo en común, ¿no?, no durante la vigencia del régimen, porque durante la vigencia del régimen se coadministra, y sea al final del mismo, es decir, cuando se muere uno de los cónyuges o una de las cónyuges, o cuando se termina el régimen porque se cambia, ¿no?, por otro, se sustituye por otro, o finalmente, ¿no?, porque se produce el divorcio o la separación del matrimonio, se produzca ahí, entonces, esta comunidad diferida en el tiempo, ¿no? Entonces, se aleja un poco de esta lógica de la participación en los gananciales en su modalidad crediticia, que es la que hoy tenemos como alternativa a través del régimen que lleva ese nombre, y permite, entonces, un mejor funcionamiento, una mejor gestión de los bienes comunes, ¿no? Es más expedita, siempre, por cierto, con la coadministración conjunta obligatoria para los actos de mayor importancia. Y la tercera cuestión positiva del proyecto es que permite pactar la sociedad conyugal, que es una cuestión que actualmente no se puede hacer, ¿no? La sociedad conyugal nace para los matrimonios que se celebran en Chile al inicio del régimen, ¿no?, cuando se contrae el matrimonio. Y el proyecto, en ese sentido, también beneficia, ¿no?, la solidaridad familiar porque permite un régimen de comunidad durante la vigencia del mismo cuando ya se ha optado por otro distinto, ¿no? Entonces, permite la sustitución, la mutabilidad de los regímenes patrimoniales optando por la sociedad conyugal de manera convencional. Yo diría que, a grandes rasgos, son esos los tres aspectos más positivos del proyecto. Yo creo que esto tiene que ver con una falsa concepción de lo que es el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. El patrimonio reservado nace como un correctivo al régimen de sociedad conyugal que impide, como ya expliqué, ¿no?, que la mujer participe en la administración de los bienes sociales y en la administración de sus bienes propios. Entonces, una vez que el patrimonio reservado nace como correctivo a la sociedad conyugal, si se elimina esta discriminación de entrada en contra de la mujer, el patrimonio reservado pierde su sentido, ¿no?, porque estaba solo concebido para beneficiar a la mujer por el solo hecho de ser tal. Si hay coadministración y no hay esta barrera de entrada a la mujer, por solo hecho de serlo, el patrimonio reservado desde el punto de vista jurídico pierde su sostenibilidad, ¿no? Esa es una primera cuestión a despejar que podríamos decir es más de carácter formal. Por cierto, que el patrimonio reservado en muchísimos casos era conveniente para la mujer que había celebrado este régimen societario y que trabajaba de manera independiente y separada del marido. Por cierto que fue un buen correctivo. Pero cuando yo me refiero a que es una institución que está más bien mitificada y que por lo tanto no beneficia tanto a la mujer en esta lucha por conseguir la plena igualdad de derechos, me refiero a que este patrimonio reservado muchas veces es de una fuerza patrimonial menor al patrimonio que el marido tiene al final de la sociedad conyugal. Entonces muchas veces al final la mujer no opta, ¿verdad?, por mantener su patrimonio reservado, sino que prefiere participar al término del régimen de este haber social. Entonces el patrimonio reservado no tiene la fuerza que se piensa que tiene en muchos casos. Además las mujeres en Chile todavía siguen siendo una minoría en términos de los salarios. Las mujeres ganamos menos que los hombres por el mismo cargo, por la misma función. Entonces ahí hay otro indicador que explica esta idea. Es muy probable que el marido tenga un patrimonio mucho mayor al de la mujer porque durante el régimen tuvo mejores salarios y además porque tenía un patrimonio social que lo avalaba porque ante terceros, de acuerdo al régimen de sociedad conyugal, el marido es dueño de los bienes propios, por cierto, y también de los bienes sociales. Entonces hay que desmitificar un poco esta idea de que el patrimonio reservado a la mujer casada en sociedad conyugal siempre la beneficia, ¿no? Y lo otro es que creo yo que existe demasiada expectativa en cuanto a las mejoras a este régimen de sociedad conyugal, como si el modificar este régimen fuera a producir un cambio estructural, ¿no? Como si toda la reforma en materia de economía familiar pasara por este régimen. Hay otras instituciones, ¿no? Hay otras mejoras que por cierto nos van a tomar muchos años que también inciden en esto. Entonces, no considerar que este régimen es la solución a nuestro problema de desigualdad económica familiar. Hay un estudio que se publicó hace algunos años que analiza el Código Civil desde el punto de vista lingüístico y la verdad es que el Código está plagado de vocablos que están muy masculinizados, ¿no? Sobre todo cuando describe ciertas posiciones económicas, ciertas funciones, ¿no? Al interior del derecho civil. Y menciona a la mujer siempre para reforzarla en su estereotipo. Entonces, el Código, evidentemente, cuando utiliza palabras como buen padre de familia, en vez de hablar de persona, ¿no? O cuando impide a la mujer competir, por así decirlo, en igualdad de condiciones con el hombre respecto del ejercicio de algunas cargas, como son las guardas, ¿no? Hay varias disposiciones en el Código que podrían mejorarse. Pero yo iría un poquito más allá de la utilización del lenguaje e invitaría a releer todo este cuerpo, ¿no? Con un lente de género, ¿no? Con un lente más consciente, con una mirada mucho más integradora y más respetuosa de los derechos civiles de la mujer. En general, creo yo, para tener una legislación civil que cumpla con estándares internacionales en materia de no discriminación y en lo respecto al derecho de igualdad, y que vaya incluso más allá en términos de ir derribando las barreras que están ancladas culturalmente en un país, se necesita rehacer un código, ¿no? O modificarlo de manera muy estructural. Porque un código que fue pensado, ¿no? Para un ser humano de sexo masculino, plagado, ¿no? De funciones muy estereotipadas al interior de la sociedad y de la familia. Para un hombre blanco, además, ¿no? Y además para un hombre rico, es decir, una persona que tiene patrimonio y por eso le interesa el derecho civil, ¿no? Ese cuerpo legal deja muy poco margen de actuación a la mujer. A la mujer como ciudadana, ¿no? Como sujeta de derechos. Y no solo como portadora de ciertas funciones naturales y esencialmente ligada a la crianza y al cuidado del hogar. Entonces hay muchas cosas por mirar. Y si queremos mantener un código, pero mirar algunas instituciones desde esta perspectiva de género, por ejemplo, podrían introducirse modificaciones, ¿no? En términos de compensación económica, de vivienda familiar, que valoren el trabajo doméstico, ¿no? Que lo valoren de verdad, no solo que lo asignen, sino que de alguna manera retribuyan a la mujer por esta dedicación que la mayoría de las veces hace al hogar ese trabajo no remunerado, ¿no? Podrían también modificarse para hacerse efectivos de manera mucho más general los bienes familiares, ¿no? Que tienen una serie de impedimentos y de lógicas que hoy día no resisten análisis, ¿no? Entonces se pueden ir mirando muchas instituciones del Código Civil, así como se hizo, por ejemplo, y se está haciendo actualmente por el actual gobierno en materia de alimentos. Hay muchas instituciones dentro del Código que se pueden mirar de manera distinta, más allá de introducir maquillaje, ¿no? Y cambios de palabras. Como todo proyecto, tiene cuestiones mejorables desde el punto de vista de la técnica legislativa, que yo hice ver en su momento en el Senado. Pero hay cuestiones que llaman la atención, ¿no? La primera es menos importante que la segunda, diría yo. La primera tiene que ver con el perpetuar una lógica que ya está superada por nuestra sociedad. Recuerdo que una de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo decía que las expensas, los gastos que se hicieran en favor de un hijo para casarle, casarle con ese, son imputables a las ganancias, a los bienes gananciales. En Chile ya no se usa esto de casar a los hijos. De hecho, la intención del legislador es favorecer la libertad matrimonial, ¿no? Impedir precisamente que los matrimonios sean concertados y que en el fondo las personas se vean forzadas, ¿no? A contraerlo. Entonces, yo diría que hay que tener un poquitito más de cuidado, aprovechar, ¿no? Esta oportunidad de modificar artículos para actualizar este código decimonónico al funcionamiento normal, común, actual, más moderno de las relaciones familiares. Eso me llamó la atención, ¿no? Como no tener la suficiente visión, ¿no? De aprovechar, de cambiar ese tipo de expresiones, de casar a los hijos. Uno no caza ya a los hijos. Y la otra cuestión que es más importante tiene que ver con una disposición de las indicaciones que establece que si los cónyuges quieren contraer deudas propias o garantizarlas por un valor de más de 20 unidades tributarias mensuales necesitan la autorización o la concurrencia del otro cónyuge, ¿no? Yo entiendo cuál es la lógica protectora de esa modificación propuesta. Entiendo además de dónde viene, que es de un ministerio que promueve y defiende los derechos de la mujer. Pero yo creo que eso puede terminar siendo perjudicial para ella misma. 20 unidades tributarias mensuales no es una suma tan elevada. Entonces puede ser mucho más frecuente de lo que inicialmente se pensó la suscripción de este tipo de deudas, ¿no? Y podría terminar en el fondo entorpeciendo el tráfico jurídico, ¿ya? Las compras, las ventas, no sé. Tendría uno que andar con un mandato, ¿no? En la mochila, en la cartera, en la billetera para contraer este tipo de deudas. Me parece a mí que si bien hay una lógica justa detrás de esa indicación, puede terminar perjudicando precisamente a este sujeto que en principio es más débil. O sea, la propia mujer, al querer contraer de manera independiente deudas del marido, podría entonces verse impedida de hacerlo porque no tiene la autorización de este. Y eso también correría para el varón, ¿no? Pero como lo que se quiere es terminar beneficiando a la mujer, habría que tener mucho cuidado con cuáles son los efectos de una medida de ese tipo.